El destino de las lenguas indígenas está en manos de sus hablantes. El objetivo de conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Maternas es para llamar la atención de la sociedad a fin de evitar la discriminación y la pérdida de la lengua madre, señaló el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino. Tenemos que trabajar para combatir ese daño, para combatir ese mal, porque la educación tiene una función liberadora y cuando encontramos que desde la escuela se le niega a los niños a hablar su lengua indígena, cuando desde la escuela no está incluida la lengua indígena, ahí no se está respetando el principio ni la función que tiene la educación. Ahí tenemos mucho que trabajar todavía para que el sistema educativo, la enseñanza de dos o tres lenguas esté presente, que sea la constante, no la excepción. Al conmemorar esta fecha en la población de San Luis Amatlán, en la Sierra Sur en Oaxaca, el secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero López, comentó que hay preocupación en el sector por el deterioro de la salud de las lenguas madres, pues de 15 existentes en la entidad, dos están en peligro de extinción. La extinción de una lengua conlleva una pérdida irreparable de saberes ancestrales únicos, de historia, de salud, de relación con la misma naturaleza que se ha ido encarnando a lo largo de siglos. En la ceremonia, las estudiantes del Bachillerato Integral Comunitario, número 46 del Camarón, declamaron en Zapoteco de Coatecas Altas, la poesía Dios del Agua. Con imágenes de Cuauhtémoc Cabrera e información de Maribel Mendoza para Notimex, Corteve Noticias.